Buenos días, queridos alumnos del sexto grado del Colegio San Agustín. En esta unidad, nosotros estamos estudiando o estamos analizando la obra El terror del sexto grado B, de la escritora Yolanda Reyes. Esta escritora es una colombiana que en algún momento, su obra, en el año de 1994, ganó el premio de talentos en su país. Entonces, el libro que tengo en mis manos es un libro muy importante. Dentro del análisis de esta obra, tenemos los lugares y los ambientes. Cuando llegamos al análisis literario de una obra y nos encontramos con el punto de lugares o ambientes, se refiere a los lugares que mencionan la obra, a los lugares o ambientes que se mencionan en el contenido de la obra. Sin embargo, dentro de los lugares y ambientes, tenemos tres clases. Y en esta ocasión, voy a comentar un poquito de esas tres clases de lugares o tres clases de ambientes dentro de una obra literaria. Que dicho sea de paso, se verá en la ficha que descargan en este día del plan lector. Se van a encontrar como preguntas, ¿qué ambientes o lugares se encuentran en la obra? Bueno, tengo aquí lugares o ambientes. Si te das cuenta, diferenciamos tres lugares o ambientes. Tres lugares o ambientes. El primer ambiente es ambientes cerrados. ¿A qué se refiere? Estás leyendo la obra El Terror del sexto grado B. ¿Y cómo puedo saber qué lugares es abierto o es cerrado o es aludido? Bueno, cuando hablamos de los lugares abiertos, estamos hablando de lugares que podemos decir lugares en la cual puede ser al aire libre. Por ejemplo, un parque. En la obra El Terror del sexto grado B, encontramos, por ejemplo, en el capítulo de Frida. En el primer capítulo encontramos, por ejemplo, un lugar abierto, un muelle. El muelle, que está a la orilla del río, es un lugar abierto. También en ese mismo capítulo encontramos un lugar abierto que es playa. Es un lugar abierto. Todos los lugares que están al aire libre, que no hay, digamos, no es un espacio que está escondido o es con techos. Muy contrario a eso, son lugares abiertos. Entonces, vamos a mencionar también los lugares cerrados. ¿A qué se refiere? Ya te debes imaginar, ¿no? Son los lugares cubiertos, son los lugares como, por ejemplo, en el mismo capítulo de Frida, tenemos lugares cerrados como el colegio, que es un lugar cerrado. Las aulas de un salón de clase son lugares cerrados. La sala de una casa son lugares cerrados. La cocina o cualquier espacio dentro de una casa son lugares cerrados. Una oficina es un lugar cerrado. Entonces, ¿qué viene a ser un lugar aludido? Los lugares aludidos son solamente aquellos lugares los cuales solo son mencionados. Pero ningún personaje de la obra logra desenvolverse en esos lugares. Por ejemplo, en Frida, en Frida, en el primer capítulo, seguimos hablando del primer capítulo, nos encontramos con lugares aludidos como Estocolmo, que es la capital de Suecia. Estocolmo solamente es mencionado porque Frida viene a Colombia, que es otro lugar, viene a Colombia, perdón, desde Suecia, específicamente desde Estocolmo, que es la capital de Suecia. Y solamente es mencionado, nada más. Y no ningún participante o un personaje se desenvuelve en esos lugares. Solamente es mencionado por el narrador. Entonces, ahí están las diferencias de estos tres lugares o ambientes. No se olviden, chicos, en las fichas de hoy se vendrán preguntas acerca de los lugares o ambientes. Es probable que no te venga para diferenciar estos tres tipos, pero más adelante verás preguntas para poder diferenciar estos tres lugares o estos tres ambientes, chicos. No se olviden hoy de descargar la ficha y ten en cuenta diferenciar siempre estos lugares. Que tengan un buen día y que Dios los bendiga, chicos. Buen día.